El colgante de Laura ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. Anda, sí rima y todo. Era mi colgante de la suerte. ¡Hala, pero es súper bonito! ¿Me lo podrías dejar por el concierto de esta noche? Carol demostró mucho interés por él. Demasiado, diría yo. Bueno, venga, vale. Te lo dejo. ¿En serio? Muchas gracias. ¡Hala, ya te lo he dejado! Pero yo he estado todo el día grabando con mi cámara. ¿A quién le importa tu camarita? Si queréis saber quién robó el colgante de Laura, no os perdáis el próximo capítulo de la gira.